¿Qué tal Carla? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ya queremos ver esos videos que se hacen virales en las redes sociales. Tú nos los vas a presentar el día de hoy. Así es, Catherine. Muy buenos días y como todos los días usted sabe, y ustedes saben que le traigo esos videos que todos estamos compartiendo y cada día le traigo mejores. Así que hoy vengo bien preparada, Catherine. Y vamos a comenzar con el video de una perrita. Usted sabe que nosotros consentimos a las mascotas como si fuera un miembro más de la familia. Pero esta perrita ha demostrado que, mire, no le gusta que la saquen del cuarto de su dueña. Ya cuando todos se van a dormir, ella se quiere quedar ahí, se quiere quedar. Y cuando la dueña le dice, ¿sabes qué? Mira, salte, salte, que se enoja, que hasta agarra los juguetes y los avienta. Vamos a ver el video. Hola, 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 hola. Vámonos a la chingadita, hola. Hola, vámonos a la chingadita, hola. Cálmate, loca. Hola, chingadita, Dios. No, 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 si hasta se enoja y hace ahí su berrinche, ¿verdad? Como cualquier niña. Y vamos a seguir con otro video que sucedió en Nueva York y realmente es muy desagradable. Si usted no tiene un buen estómago, le digo que mejor no lo vea. Le voy a platicar que este hombre iba caminando ahí en el metro en Nueva York y que le embarra excremento humano a una mujer que estaba sentada esperando, pues, el metro, ¿verdad? Las autoridades de allá de Nueva York, pues, andan buscando, dieron a conocer el video de las cámaras de seguridad para dar con él. Inclusive están diciendo que cualquier información es importante y van a dar con el paradero de este hombre que, mire, la mujer, sin deberla ni temerla, fue atacada por este hombre que, además de embarrar el excremento en la cara, también le se lo embarró en la cabeza. Muy desagradable estas imágenes, ¿verdad? Y ya por último, ya para qué, para quitarnos tantito ese mal sabor de boca de ese video, vamos a seguir con otro que es de un bebé de unos, de un par de meses que fue visitado por la amiga de su mamá y que le echaba unos ojos, mire, a lo que tenemos aquí arribita y lo veía y hasta se lo saboreaba, el niño traía hambre, ¿verdad? Pero no le voy a platicar más y vamos a ver acá esos ojazos que le echaba a este niño a su tía, por así decirlo. ¡Hится! ¡Hasta! se le hentó stop his little face what are you doing those are mine he's like whoa another one ahhh ahi vimos al pequeño que yo creo que pensó que dijo no hombre aquí aquí comemos rico eso ha de haber pensado el pequeño Katherine tenía hambre ese pequeño pero la mirada la sonrisa como desde chiquitos verdad y ahora sí que son son videos que nos sacan una sonrisa en esta mañana así es y hasta la manita así como que ay queriendo de dame dame pero pues bueno es la inocencia de los niños pero pues ahí está muy entretenido así es oye y por otra parte el segundo video que nos mostrabas que este hombre le avienta excremento a una mujer esperemos que las personas que nos ven no hayan estado desayunando o almorzando ya a esta hora de la mañana sí 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 ya la otra les voy a avisar oigan ahí con cuidado porque les traigo un video fuerte para que no se les revuelve el estómago ahí con mis videos después ya no van a querer ver mi sección y pues de eso no se trata no pero como crees pero bueno nos avisas ya dijo Carla que nos va a avisar tus redes sociales para que las personas vayan a seguirte así es me pueden encontrar como Carla o Mocigo ya sea a través de Facebook Instagram, YouTube y hasta TikTok excelente te vemos el día de mañana Carla muchas gracias gracias